El presidente del Comité Olímpico peruano, José Quiñones, será citado por el Congreso para explicar el destino de los 10 millones de soles que recibió el IPD para el pago de los derechos de los Juegos Panamericanos. Sello después de que el Ministerio de Educación le entablara una demanda por restitución de dinero público. Sería muy lamentable de comprobarse que se está utilizando el dinero del deporte peruano, el cual queremos sacar adelante hace muchos años, en cosas que no tienen que ver nada con él. Diversas reacciones ha generado la demanda que el IPD, a través del Ministerio de Educación, ha interpuesto contra el Comité Olímpico peruano, una entidad privada a la que el Estado le exige el reembolso de 10 millones de soles. Esta denuncia la formulamos nosotros hace dos años, o sea que si ellos también la han hecho ya deben haber dos denuncias. Son 10 millones los que el IPD desembolsó al Comité Olímpico peruano para que éste los destine a la Organización Deportiva Panamericana, o DEPA, por los derechos de los Juegos Panamericanos. Sin embargo, a la fecha el Comité Olímpico, presidido por José Quiñones, no ha sustentado la transferencia del dinero al organismo internacional. ¿Han considerado ustedes citar al señor Quiñones para que les cuente cómo está invirtiendo este dinero? Por supuesto que sí, es una entidad privada, pero los fondos que recibe son del gobierno, y quien le transfiere los fondos es el Instituto Peruano del Deporte. Entonces, con mucha más razón, tenemos que saber dónde invertimos nuestro dinero. La demanda judicial por restitución de dinero público intenta recuperar la cifra que el Comité Olímpico habría utilizado para sanear sus finanzas y cuentas pendientes. Si tú entregas 10 millones de soles para que sean derivados a otra institución, hasta la fecha no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos diciendo? Un organismo privado recibe una subvención de 10 millones para cumplir con un organismo internacional, que es la representación del país. O sea, lo que ha hecho Quiñones es dejar al Perú como un estafador. O sea, se virraron los 10 millones de soles y el Perú quedó mal. Ni José Quiñones ni el Comité Olímpico Peruano se han pronunciado hasta ahora al respecto.